Parte 1 de como una famosa nos quería robar un desayuno sorpresa Había una influenciadora que nos pidió un desayuno Yo estaba empezando hasta ahora Llegó el momento y ya con ella hago canje por publicidad Y ella me dijo que no, que ella me lo pagaba Entonces yo dije, bueno, pues que me lo pague Entonces yo dije, bueno, pero entonces tú me consignas y yo te lo envío Ese día era el cumpleaños de la mamá y a ella se la había olvidado Eran como las 8 de la mañana El caso es que en ese entonces trabajábamos con mi papá, mi mamá y yo Y empezamos ahí corriendo, yo dándola toda para que le saliera perfecto Bueno, mi papá salió corriendo y la mamá tenía una peluquería en Castilla Llegó a la peluquería, le entregó el regalo Y la señora fue súper feliz, se tomó fotos Gracias, dijita hermosa, no, 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 no Se llevó el regalo, ella estaba feliz, le mostró a las compañeras Era un desayuno, pero pues obviamente como ella Ella lo pidió como a las 8 o 9 y llegó como a las 11 Mientras que se hizo, se despachó Bueno, así pasaron las cosas Y esperé como una semana y no, no me pagaba Yo le mandé la foto y me dijo ¡Ay, gracias, divina! ¿Quieres ver cómo terminó la historia? Pasa a la parte 2